Se expone a continuación el trabajo titulado Evaluación de un proyecto de APS para trabajar competencias profesionales, experiencia entre estudiantes del grado de psicología y alumnado con discapacidad intelectual, presentado por Cristina Escribano Barreno e Isabel Silva Lorente. Cabe destacar en primer lugar que el Espacio Europeo de Educación Superior apuesta por una formación integral y competencial. El aprendizaje servicio es una metodología que permite trabajar en esta línea, dando especial atención al compromiso social, pero también vinculando con el currículum y tratando que a través de este tipo de proyectos los estudiantes adquieran competencias asociadas a sus estudios. Como ha mostrado investigaciones anteriores, este tipo de proyectos promueven una participación activa, tratan de dar respuesta a una necesidad real del entorno y dan especial importancia a esa vinculación con el currículo. Específicamente, en esta experiencia hay una apuesta decidida por la diversidad y por un intento de hacer una reflexión profunda a lo largo de todo el proceso. En investigaciones previas se pueden ver también cómo este tipo de proyectos generan distinto tipo de beneficios. Por un lado, las que tienen que ver con estudiantes, como la motivación hacia el aprendizaje, desarrollo de contenidos éticos, pero también se pueden observar los beneficios que obtienen las entidades sociales. Por ejemplo, mejorando su visibilidad. Permiten también trabajar la ciudadanía, adquirir habilidades académicas, pero también otras como la sensibilización, conocimiento sobre la diversidad, etcétera. Haciendo que este tipo de experiencias sean beneficiosas, por un lado, para los estudiantes que participan en ella, pero también por el impacto que generan en las entidades sociales. Atendiendo a la importancia que para esta propuesta tiene la atención a la diversidad y la inclusión, hacemos especial hincapié en los objetivos de desarrollo sostenible y, en concreto, con el objetivo 4, que contempla la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En esta experiencia participan personas con discapacidad intelectual que, atendiendo a la nueva definición, consiste en una limitación en el funcionamiento intelectual, dificultades para comprender y razonar, una limitación de la conducta adaptativa, dificultades para adaptarse a los cambios a nivel laboral, personal, social, familiar y cuya aparición es antes de los 22 años y no de los 18 que se contemplaba anteriormente. Hay que tener en cuenta que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 un 34,3% de las personas con discapacidad estaba en activo y es un porcentaje inferior al de personas sin discapacidad. Además, se observa en 2020 con respecto a 2019 descensos en las tasas de actividad en personas con discapacidad intelectual. Por tanto, es importante abordar esta cuestión a nivel social. Atendiendo a todos estos aspectos, se diseñan los objetivos del proyecto. El objetivo general es evaluar el impacto de una experiencia educativa inclusiva en estudiantes de psicología que ejercen de entrevistadores en una simulación de entrevistas de trabajo con alumnado con discapacidad intelectual que tienen el papel de candidatos a ese puesto. Específicamente, se pretende desarrollar un proyecto de APS con sus distintas fases, evaluar la adquisición de habilidades para el mundo laboral de los estudiantes con discapacidad, así como evaluar el impacto de los aprendizajes de los estudiantes universitarios. Concretamente, en esta experiencia, colabora una fundación de la Comunidad de Madrid encargada de preparar a jóvenes con discapacidad intelectual con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años para su inserción en el mundo laboral. Una formación que consta de tres cursos y, en concreto, los participantes en esta experiencia pertenecían al segundo y tercer curso de la formación. Y, por otro lado, estudiantes de segundo curso del grado en Psicología, de la asignatura Psicología de la Educación, atendiendo a las competencias específicas que se abordan desde esa asignatura y a las futuras funciones que deberán desarrollar como psicólogos de la educación, entre las que destacan la orientación y el asesoramiento profesional. Continuando con el método, cabe destacar que han participado un total de 87 estudiantes del grado de Psicología y 17 estudiantes con discapacidad intelectual. En cuanto a las fases, se ha seguido la propuesta de Puig et al en 2008. En la fase de preparación se ha establecido el contacto con la entidad, se ha planificado el trabajo que se iba a desarrollar y los estudiantes de grado han practicado su rol como entrevistadores y observadores. Cada grupo tenía una rúbrica de evaluación y han preparado su papel de entrevistadores a través de role-playing, familiarizándose con la rúbrica, con las preguntas de la entrevista. Después de todo ese trabajo previo, la etapa de ejecución ha sido la acogida en la universidad y el desarrollo de las simulaciones de esas entrevistas laborales con el grupo de personas con discapacidad intelectual. Tras el desarrollo de las entrevistas, se producía un momento de devolución de información. En esas sesiones se hacía una reflexión sobre la experiencia y se daba un feedback a los estudiantes con discapacidad intelectual sobre su ejecución, habilidades, etcétera. Finalmente, en el proceso de evaluación se han desarrollado cuestionarios con distintos modelos para los distintos participantes, tratando de ver qué valoración de la experiencia hacían, así como qué competencias se han trabajado y posibles sugerencias de mejora para otros proyectos. Como resultados, contamos con la valoración de las entrevistas, es decir, la valoración que los estudiantes de psicología que participaban como entrevistadores u observadores hacían de los estudiantes con discapacidad intelectual, es decir, de los candidatos, y por otro lado la valoración de la experiencia. En relación a la valoración de las entrevistas, cabe destacar que la valoración en general de todos los candidatos es alta, destacando los niveles medio y alto y solo en ítems muy concretos y de algún alumno en particular, se marcó el nivel bajo. Los aspectos más valorados tienen que ver con la higiene, el saludo, la actitud profesional durante la entrevista y el vestuario apropiado para una entrevista de trabajo. Y como aspectos a mejorar, se destaca el lenguaje no verbal, la explicación sobre en qué afecta la discapacidad y el conocimiento sobre el papel del preparador laboral. Por otro lado, a nivel general, se valora a los candidatos con una correcta capacitación de los entrevistados, pero se sugiere que confíen más en sí mismos. En relación a la valoración de la experiencia, tanto candidatos como estudiantes de psicología cumplimentaron una encuesta de satisfacción con una escala de 1 a 10 puntos. Vemos que la satisfacción con el proyecto es alta en ambos grupos y que quizá las puntuaciones algo más bajas tienen que ver con si la experiencia ha permitido trabajar las competencias asociadas a los estudios y también destaca como una puntuación más baja la coordinación del proyecto manifestado por los estudiantes de psicología. Cabiendo destacar que es cierto que surgieron algunos imprevistos durante el día de la simulación que tuvieron que ser abordados sobre la marcha. Pero, en general, se destaca el aprendizaje de habilidades comunicativas por parte de los candidatos, el aprendizaje de aspectos más académicos y relacionados también con la discapacidad y, como sugerencias de mejora, una mayor duración de la experiencia. Para finalizar, en línea con investigaciones previas, se puede observar cómo este tipo de experiencias generan un beneficio tanto para los estudiantes que participan en ellas como para las entidades sociales y se detecta también una valoración positiva por parte de los distintos participantes, dando ese valor al APS en el contexto universitario. Destacamos el trabajo con competencias asociadas al grado, como ya se ha señalado, los aprendizajes, pero tanto académicos relacionados con la realización de entrevistas, la observación del lenguaje no verbal, pero, de manera particular, los aprendizajes personales, sociales, relacionados con esa eliminación de prejuicios o el conocimiento de las personas con discapacidad intelectual. Como aspecto de mejora, cabe destacar la necesidad de hacer experiencias con una duración mayor. Y, por último, como perspectiva de futuro, sería conveniente valorar cómo evaluar la satisfacción para que haya una mayor participación. Y, en segundo lugar, más allá de encuestas de satisfacción, tratar de comprobar con otro tipo de herramientas si existe un cambio real o un aprendizaje de competencias o una mayor preparación de los candidatos que se presentaban a este proyecto. Presentamos aquí las referencias bibliográficas utilizadas durante la presentación. Muchas gracias por su atención.